Yo voy a estar fijo por quién voy a votar. Yo voy por Otto Pérez Molina, el mano dura. A mí eso de la mano dura no me convence. Déjame que te cuente. Esta trayectoria de Otto es impresionante. Durante los últimos 35 años, Otto Pérez Molina ha defendido la democracia en el país, luchando incansablemente por el respeto a la Constitución y los derechos de todos los guatemaltecos. Votemos por el cambio. Votemos con mano dura. Vota con mano dura. Vota por Otto. Partido Patriota.